Era un día muy importante para el fútbol nacional. El partido quedó 2 a 2. Junior clasificó y se emocionó tanto que su corazón no aguantó la presión. Él como que se emocionó. Yo siempre le decía, ¿tú por qué te emocionas tanto? Eso es malo. Cuidado. Y yo le decía, cuidado, cuando jugaba la selección Colombia. Uy, se ponía frío. Yo le decía, bueno, te puede dar un infarto. Y mira que la clasificación de Junior se lo produjo. Ya estaba yo acostado. Me sonó el teléfono. Y desde que vi que la llamada provenía de mi hermano, Jorian, en mi corazón se instaló algo feo. Dije que algo malo pasó. Las palabras proferidas por Lenín, bueno, Suárez, vía telefónica permanecen grabadas indeleblemente en mi memoria. Fue una voz alegre, positiva, esperanzadora. Fue la última vez que lo escuché. Lo llevaron de inmediato a la clínica La Merced en la calle 60 con 38. Él no alcanzó a llegar con signos vitales. Sus hijos se enteraron a través de una llamada telefónica y de inmediato se fueron a la clínica. La emoción del partido, la cosa lo puso mal. Y bueno, lo último que supimos fue que mi tío lo llevó a la clínica y allá llegó sin signos vitales. Venga, si tu papá le dio un infarto, pero ¿dónde estás en la clínica? Y creíamos que estaba vivo. Vamos, vamos. Venga, ya era tarde. Llegó sin signos vitales. Allá dijeron. Llegué a la clínica y veo a Escaras y yo era ya llorando, llorando, llorando. Y al día siguiente me tocaba seguir grabando, porque mi papá siempre me lo inculcó, el show debe continuar. Y a partir de ahí fue como entré en una nebulosa en la vida real. Fue muy duro. Abro mi teléfono, le contesté, hermano, ¿qué pasó? Y de una vez me dijo, ah, no, mi papá. Pero no pensé que mi papá hubiese muerto. Lo que pensaba era que había sufrido algún tipo de crisis. Y le pregunté fue, ¿dónde está? Los médicos dijeron la noticia que sus hijos tanto evitaron que fuera confirmada. Ellos se negaban a aceptar que el ídolo de la casa, el padre consentidor, el amado abuelo, el esposo, el compañero de vida de María Elena, ya no estaría más. Su voz, diciendo siempre que todo estaba bien, retumbaba en cada uno de sus corazones. La tristeza, el miedo, el dolor, la angustia, se apodero de la familia. Nunca nada ha vuelto a ser igual sin él. Mientras estaba grabando el programa, al cuarto día recibo la noticia que mi papá murió. A la casa llama a mi tío. Yo no recibí la llamada, la recibió mi hermana. Pero yo escuché el grito y todo, y fue durísimo. A partir de ahí, para mí fue todo como irreal. Descompuse, no lo creí. Yo solté el teléfono. Fue un momento de mucha angustia. Mi esposa estaba al lado, se desesperó porque no podía yo decir lo que estaba pasando. Estaba impresionado, ella no sabía. Y cuando ya tuve un poco de aliento, le dije, mi papá murió. Empecé a llamar, llame aquí, llame acá, llame acá. Y llamaba por todas partes. Y nada, hasta que un amigo me dijo, hermano, acabas de morir. Y fue cierto, el man cayó no sé con qué. Y el tipo murió, lo llevaron a la clínica, hay que hacer crítica ahí. El man no aguantó, el man murió. Caramba, fue muy doloroso. Yo lo supe el día siguiente que había estado viendo un partido y se emocionó. Y bueno, ya de pronto el man lo venía quejando hace rato. Yo llamé a Lenín Buenos Suárez a su teléfono el día que él murió porque él me había dejado un mensaje en mi teléfono. Y no me contestó, por supuesto. Y entonces, en la tarde ya me enteré de su deceso y me quedó esa sensación extraña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!